Hoy vengo a cantarte, mi madre querida, porque eres mi diosa, porque eres mi luz. Cantándote, madre, me siento dichoso, que nunca me falte tu dulce calor, tus blancos cabellos plateados de luna, que enmarcan tu rostro de suave fervor, y tienen tus ojos la tibia ternura, que llena mi alma de paz y de amor. Que Dios te bendiga, mi madre querida, que Dios te haga santa, es mi dulce ilusión. Que Dios me permita brindarte en la vida, el dulce homenaje de mi devoción. Música Tus blancos cabellos plateados de luna, enmarcan tu rostro de suave fervor, Y tienen tus ojos la tibia ternura, que llena mi alma de paz y de amor. Que Dios te bendiga, mi madre querida, cofre de ternura, templo de mi fe. Música Refugio de penas, caricia bendita, mi madre querida, luz de mi querer. Refugio de penas, caricia bendita, mi madre querida, luz de mi querer. Música 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 Música